Y que onda somos como están? Si ya se que llevo bastante tiempo sin subir videos Pero bueno es porque dos cosas, primero porque casi no tengo tiempo Y lo segundo porque he estado un poco enfermo en la garganta Y ya saben no se puede grabar si no tienes voz Pero bueno, hoy vamos a hablar de una información muy importante para Apex Mobile Por que? Porque se viene otra leyenda exclusiva para el Apex Mobile Si una leyenda super increíble y super interesante Bueno también interesante por otra parte, por que? Porque el meta muy posiblemente también cambie cuando esta leyenda salga Ya que las habilidades digamos que son diferentes Pero no son tan diferentes, por que? Porque las habilidades de esta leyenda más o menos son combinaciones de otras leyendas Ya les voy a explicar por que digo esto y todo lo demás Pero bueno espero que les guste el video y sin mas relleno empecemos ya Samus Samus lo primero que ustedes tienen que saber es que esta leyenda no esta confirmada Como que no esta confirmada? Si amigos recuerden que esta información viene de los filtradores de Apex Mobile Que son filtradores que en Twitter nos dan esta información de que viene esta leyenda Viene esta nueva skin, viene este evento Y ahora no nos filtraron un evento o algo asi o una nueva skin Sino que nos filtraron una nueva leyenda exclusiva Que esta seria digamos su aspecto Que es como un simulacro Tipo Revenant Y tambien su nombre que seria Monkey King Que es como el rey Pero bueno Aqui este seria su nombre Esta muy interesante esto Tambien sus habilidades digamos que van a ser con respecto a su nombre Creo verdad? Ahorita ya les voy a enseñar como van a ser sus habilidades Y les voy a explicar otras cosas Pero bueno Esta leyenda mas o menos seria como un robot Pero siendo un simulacro Tienen que entender eso Tambien yo creo que el aspecto de esta leyenda va a ser asi Va a ser como un tipo rey Mono pero en simulacro Que seria tipo robot Va a estar muy interesante esto Y muy confuso la verdad Porque no se porque mezclaro todas estas ideas Que rey Que esto y lo otro Pero bueno Suena bien el nombre Y las habilidades serian estas A continuacion de fondo les va a salir la pasiva Que es una pasiva donde el va a poder cada cierto tiempo Impulsarse para adelante Suena interesante esta habilidad Pero hay que ver si esta rota o no Yo creo que va a ser tipo como la de Fei Que Fei cada cierto tiempo puede impulsarse Y puede ganar velocidad Suena interesante esta habilidad Pero hay que ver si esta rota o no Yo creo que va a estar un poco rota al principio Y que despues la van a nerfear Esperemos la verdad Porque hace tiempo no hacen eso De nerfear leyendas O bufear leyendas Me gustaba eso respecto de Apex Mobile Que ellos modificaban algunas cosas Ahora ya no lo hacen tanto Pero espero que lo hagan de vuelta Eso si espero que no solo los nerfs Vengan para Octane Y que no solo los buff Vengan para Caustic Porque yo miro que como que Para los de Apex Mobile Solo existen esas dos Si quieren nerfear o emperar una leyenda Pues bueno tiene que ser Octane Y si quieren mejorar una leyenda O cambiarla O mejorarle sus habilidades Pues bueno Eligen a Caustic Pero bueno Sigamos a la siguiente habilidad De esta leyenda De Monkey King Que sería su táctica Y esto desde ahorita lo digo No entiendo como va a funcionar esta habilidad Porque veo que muchos están diciendo De que va a ser como la de Octane Que es como un Jump Pack O un trampolín Donde uno va a poder saltar Se me haría interesante Y se me haría un poco lógico Por el nombre de la leyenda Y como será la leyenda Por eso se me haría lógico Pero también yo me quedaría pensando De ¿Por qué van a hacer eso? Si ya existe una leyenda Para esa función Para ir hacia un lugar Saltando Pero bueno Digamos que los de Apex Mobile Quieran hacer una nueva leyenda Tipo como Octane Me sonaría interesante Esto que hicieran Pero bueno Está interesante esta habilidad Como les digo No puedo hablar mucho De esta habilidad Porque no sé Como va a funcionar La verdad Parece ser Por lo que están diciendo Los filtradores Que si va a ser Como una especie De plataforma Donde uno se va a poder saltar Y llegar a otro lado O llegar a otra área Está interesante esto Pero la verdad Creo que no me gustaría tanto ¿Por qué? Porque afectaría Digamos que literalmente A Octane Porque le quitaría Digamos un poco lo bueno A Octane Que lo bueno de Octane Es su plataforma de salto También Que sería su ulti Pero en esta leyenda Sería su táctica Así que bueno Es un poco confuso Pero hay que esperar A ver cuando salga esta leyenda A ver si modifican esto O no Porque los de Apex De PC hacen mucho eso De primero Planear una leyenda Tener algunas habilidades Para las leyendas Y después modificarlas ¿Por qué? Porque miran que después No resulta bien O no les agrada mucho La comunidad Pero bueno Sigamos a la definitiva Por cierto Si notan Ya les menciono Una habilidad Parecida a otra habilidad Que ya existe en el juego Ahora sigamos A otra habilidad Que más o menos También ya existe en el juego Solo que mejor Si amigos Hablamos de la definitiva De esta nueva leyenda exclusiva ¿Qué sería esta? Esta definitiva Es como una especie De domo Donde él va a poder Disparar de adentro Pero a él no le van a poder Hacer daño Si le disparan ¿Por qué? Porque él va a estar Protegido por el domo Le suena a una habilidad De una leyenda Si es como el domo De giblar Tan amigos Solo que con una función Diferente Y es que ahora Tú puedes hacer daño Desde adentro Hacia afuera Y no puedes recibir daño Y eso si se me hace Un poco roto Y la verdad Un poco descarado ¿Por qué? Porque ya tenemos Una leyenda Que pone un domo Y que se puede defender Y que hace esto Y lo otro Y ahora los de Apice Mobile Pues bueno Van a sacar Una nueva leyenda Con la misma habilidad Solo que esta va a ser La definitiva Y va a ser mucho mejor Porque ahora Tú vas a hacer daño Desde adentro Si me hace un poco roto Hay que ver Si como va a ser La habilidad ¿Por qué? Porque esto puede cambiar Ahorita puedo decir Esta super roto Y después cuando salga Puedo decir Que habilidad más mía Pero como les digo Hay que esperar Que salga esta leyenda Y hay que ver Si las habilidades Son buenas o malas O si sale la leyenda Porque esto tal vez Puede quedar en un Tal vez sale O tal vez no Porque los filtradores Están diciendo Que si va a llegar Pero no se sabe Cuando También no se sabe Si los de Apice Mobile La van a hacer así Como lo están anunciando Los filtradores O si van a modificar Un poco las habilidades De la leyenda O si van a modificar La leyenda O si van a sacar Otra leyenda exclusiva Como les digo Cualquier cosa puede pasar Pero bueno Sabemos Esto es todo lo que se sabe Por el momento Si les gustó el video Y no se quieren perder Información de Apice Mobile Pues bueno Denle like Y suscríbanse Si les gustó La calidad de este video Pues bueno Recuerden que he estado Mejorando un poco la calidad Y bueno Mi nombre sería Tex Samurai Adiós Chau 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 Chau